Te dice ven, 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 hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Aunque tú no lo creas esto suele ocurrir Más a menudo de lo que piensas El día que el amor te hacía ir a por ti Sabrá cómo romper tus defensas No trates de escapar, no lo conseguirás Mejor relájate un poco y déjate llevar El amor es así cuando le da por ti Dispara siempre antes de preguntar Te dice ven, 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 hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Por mucho que te escondas no te vas a librar Tarde o temprano acabas cayendo Es un escalofrío que atraviesa tu piel Y cuando te das cuenta estás dentro Ya no querrás salir si estás también aquí Y apenas echas de menos tu libertad El amor es así cuando le da por ti Dispara siempre antes de preguntar Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Te dice ven, 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 hace bam, bam Luego bum, bum, bum y estalla el corazón Adiós. Se dice ven, 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 hace bam, 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 luego bum, bum, bum y estalla el corazón. Se dice ven, 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 hace bam, bam, luego bum, bum, bum y estalla el corazón. Gracias por ver el video.